¡Ah! ¡Cómo que... ¡¿Qué? ¿Qué la pasa? ¡Ah! Y yo... ¡Eso es mi sueño! ¿Qué pasa? Pues es que me estaba diciendo algo y de repente me ponía despleg我覺得 esto y yo me pensé que no era lobo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a grabar eso primero. Así, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Casi, la mano arriba. Ok, ok, ok. Creo que quedó un poquito. ¿Crees? A ver. Es casi nada. No me vas a cerrar la mano. No, a la fuerza no. Ah, súper retrasado, güey. Mija. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hago? No, así. No, no. Apenas la levanto, pero ya sé que la quisiera. Ya está arriba, ya está arriba. Espérate, más directo. No. Ajá, no esperes el... Tres, es no. No. Ajá. Espérate, a ver. Así, está bien, está bien así. No me vas a cerrar la mano. No, a la fuerza no. Ay, quedó bien, pero te reíste. Sí. Concéntrate. Entonces, nada más es... No. Güey, no puedo ser una actriz, entonces. Sí. No. No. La cara de concentración. No me vas a cerrar la mano. No, a la fuerza no. Sí. ¡Ay! Güey, ¿qué te pasa? Cuando se ve el... No, así. Pero ya estoy arriba, ¿no? Sí, nada más. Tres, dos, uno, no. Simón. Y te quedas ahí. Una, dos, tres. No. Ajá, ahí está. Ya quedó. ¿No me vas a cerrar la mano? No. Una película de piratas. No, a la fuerza no. No. Poquito más rápido. No me vas a cerrar la mano. Sí. Ay, güey, esto está muy difícil. Uf. Te dije, te dije. No, pero... Rápido, rápido, rápido. Dos. Uno. No. No. Güey, hay un meme que anda rodando en Facebook que dicen... No me vas a cerrar la mano. Espérense, porque ahorita les digo. No, la fuerza no. Ay, todavía ha salido bien. Ok, la hago así como mucho, ¿va? ¿Qué meme? ¿De qué hablas? Cuéntanos, cuéntanos. Ah, hay un meme en Facebook que dice... Muy producida en TikTok, pero... Pónganle a editar en Excel o algo así, y no saben qué hacer. Pero esas personas no saben lo que es editar en TikTok. La verdad es muy difícil. Está bien cañón, la verdad. ¿La hago así mucho? No, nada más uno. No. A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿No me vas a agarrar la mano? Una pentícula de teatro. No, a la fuerza no. Güey. ¿No me vas a agarrar la mano? Una pentícula de teatro. Tres, dos, uno, tiempo. No. ¿Lo hice mal? No sé, güey. ¿No me vas a agarrar la mano? Una pentícula de teatro. No, a la fuerza no. Ah, está bien, está bien. No me vas a agarrar la mano. No tengo mentiado. A ver. A la fuerza no. Falta. Sí, sí, sí. Ok. Va lo mío. Vamos a grabar uno aquí. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Por qué te salen a la primera? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estás esperando que me des el beso. No, porque cuéntate, ¿qué quieres decir? No, apenas ahí no pido el beso y la mano, ¿no? Sí, pero tú estás como queriendo que te dé un beso. ¿Por qué me pidas? Es que me estás diciendo algo y de repente le pones play. Yo pensé que todavía no. Ok. Entonces, espérate. ¿Vas a estar así como? ¡Ajá! Simón. Es un bebé. Sí. Ok, ya. Ándale, así, así. Va. Ok. Me quedo aquí para... Está muy bien. Ahora te toca el tuyo. ¿Sin un beso? Ajá. A ver, tengo que ver. ¡Corre! ¡Chino! ¡Arre! Ahora la primera. Y yo ya con eso. ¿A qué? ¿Lo hagas bien? ¿Qué haces? Ok, te voy a hacer así. Y tú haces... Cuando te lo dé. Sí. ¿Cómo? ¿Y qué expresión es esa? Haces como... Como es lo único que me merezco. Ándale, así. Ay, todo mal, güey. Ok, ya. Es más lento. Me aceleré. ¡Ay! No, no, me aceleré. A ver, a ver. ¡Me aceleré! Ok, va. Vamos a grabar. Vamos a grabar ya la parte final. Solo así. Siempre tengo que pedirte que me des un beso o que me des la mano. ¿Sí? No sé. A ver, vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! Ok. Esto está buenísimo. No, mañana. Vamos a poner el resultado. ¿Se acabó? Este sí. Ok. Vamos a ver cómo quedó el resultado. ¿No me vas a agarrar la mano? No. Una película de piratas. No, a la fuerza no. Pero no es a la fuerza, mi amor. Ándale ya. Basta, las películas de piratas. Sin un beso. Solo así. Siempre tengo que pedirte que me des un beso o que me des la mano. ¿Qué onda? ¿Te gustó o no? Sí, yo pensé que duraba más, pero... ¡La película! ¡La perfecta! Y yo la rosa de Guadalupe. La fina. La fina. Pues, para ser mi primera vez... Según ella. Bueno, antes que otra jugada. Vamos a hacer otro más. Vamos por otro más. Chuladas, el que vamos a grabar ahorita va a aparecer por aquí. No tengo ropa interior. ¿No? Pero si te acabas de comprar hace dos semanas. Se me hace que Excelsior te la está robando. A ver, vamos a taparnos. No, 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 no. Muero de calor. Con razón estás transpirando como caballo. ¡Ay, perdónitos! Es un poco romántico. Ya lo estamos practicando y hasta la pasamos en la cojita húmeda. Ya se me quitaba suadera, todo. Así que vamos a ver primero. Puedo decir que este va a salir más difícil para mí porque es el más largo. A ver, vamos a ver cómo nos va. Tres, dos... Espérate, ¿cómo empiezas? Ok. No tengo ropa interior. Otra vez, güey. Fue demasiado rápido, espérate. Y los jueves, espérate con cara de miedo. Y yo... No, y hay que meternos en el papel. No traigo ropa interior. ¿No te das cuenta? Tres, dos, uno... No te entiendes. No. Pero si te acabas de comprar hace dos semanas. Se me hace que Excel se te la está robando. A ver, vamos a taparnos. No, 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 no. Muéres de calor. Con razón estás transpirando como un caballo. ¡Ay, no lo hagas! ¡Qué difícil! ¿No se puede hacer como la primera parte y luego la segunda y luego la tercera? Tenemos que hacerle como escenas así. Ok, vamos a hacerlo por escenas. Vamos a hacerlo por escenas. Vamos a hacer lo que la Kim quiera. No, 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 no. Lo vamos a hacer por parte. Tres, dos, uno. No tengo ropa interior. No tengo ropa interior. No tengo ropa interior. ¡Ay, no me reía el último! ¡Lo cagó eso! ¿Has hecho esa parte? No, lo corto, lo corto. ¿Qué no han visto eso? Ponte, ponte, ponte. Estamos aquí. No. ¡Pero si te acabas de comprar hace dos semanas! Se me hace que Excelsa te la está robando. A ver. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a taparnos. No, 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 no. Mueros de calor. Perrilla. A ver. A ver, vamos. No, 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 no. Mueros de calor. A ver, no, no. A ver, no. Perrilla. Bueno, si me de cara como sexy, se me de cara suprimiendo. Ya no, está mojada la cabeza. La que pilla el pantalón va a terminar bien mojado. Va el mío, va mi escena. ¿Qué dijo? Ay, los dobbico. Qué poco roma, es como más largo. Ok, va. Uno más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? Ay, los dobbico, qué poco roma. Bien rápido la velocidad. Ok, con razón estás mirando como un caballo. Pésimo, pero a lo mejor ahí. A ver, a ver. Porque pues no, la estoy mirando. Ay, no, fallé. He fallado. He fallado de nuevo. Es que se escucha como que lo digo, qué poco romántico, ¿no? Mira. Muero de calor. Con razón estás transpirando como un caballo. Ay, los dobbico, qué poco romántico. Mira, mira, la vez. El que poco no lo dijiste, dijiste... Dijiste romántico. Ok, una vez más. Pero qué poco romántico. Ay, los dobbico. Qué poco romántico. Con razón estás transpirando como un caballo. Ay, los dobbico, ¿no? Va. Con razón estás transpirando como un caballo. Ay, los dobbico, qué poco romántico. No. Ah, el tomo al... El tomo al... ¡Qué poco! A ver, vamos a ver. Uy, me huele la boca. No, no, no. Tengo que ser una quesadilla. Y no. A ver. Y hoy está... En el techo. Es lo loco. Ay, yo no podría concursar el robo. ¡No me sale! Ok, vamos a ver el resultado final de esto. No tengo ropa interior. ¿No? Pero si te acabas de comprar hace dos semanas. Se me hace que Excelsior te la está robando. A ver, vamos a taparnos. No, 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 no. Muero de calor. Caray, con razón estás transpirando como caballo. Ay, no es bonito. Es un poco romántico. Pues es lo que hay. Es lo que pude. Es lo que hay abajo de una cobija mojada. Yo tengo otra pata mojada, señas de querida. Así que vamos a hacer otro más. Sí. Uno más porque vamos mejorando. Ok. A ver, vamos a ver. Chuladas, vamos a grabar el último TikTok. Este es creo el más producido que vamos a hacer. Salen todos los personajes. Sale Kim siendo Kim. Mario siendo Mario. Así que déjenles enseño la escena que vamos a hacer. Nunca me habían humillado tanto. Y cuando el microbus te agarró las noches con la puerta y hasta le enchocaste las bisagras. Bueno, está bien. Pero me has hecho pasar la segunda peor humillación de toda mi vida. Y cuando se probó las zapatillas y tuvo que traerse las puestas porque se le atoró el Juanete. Bueno, esta es la tercera peor humillación de toda mi vida. Y cuando te robaste los calzones del supo. ¡Ay, ay, bueno, ya, mi chico, ya! Nunca me habían humillado tanto. Y la vez que el microbus te agarró las noches con la puerta y hasta le enchocaste las bisagras. Ay, Mario. Ok, vamos a grabar esa primera parte. Tres, dos, uno. Nunca me habían humillado tanto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? No se había salido todo este día. Nunca me habían humillado tanto. ¿Y qué dije? ¿Y dijiste nada? Tres, dos, llorando. Uno. Nunca me habían humillado tanto. Y cuando el microbus te agarró las noches con la puerta y hasta le enchocaste las bisagras. Yo me equivoqué ahora. Tres, dos, uno. Nunca me habían humillado tanto. Y cuando el microbus te agarró las noches con la puerta y hasta le enchocaste las bisagras. Y yo. Y yo. Ah, lo que iba a sumar bien. A ver. A ver, vamos a hacer uno más. Un micro como quincar, lo he hecho llorando. Ay, ya jura. Una vez más. Tres, dos, uno. Nunca me habían humillado tanto. Y cuando el microbus te agarró las noches con la puerta y hasta le enchocaste las bisagras. Y yo. Y yo, ¿qué haces más llorando? Bien, RuPaul. Ya. Déjalo, déjalo. Primero que como que me ves. Segunda perni, este me va a dar. Ok, voy a mover un poco el tripe para que lo tengas aquí. A ver. Bueno, está bien. Pero me has hecho pasar la segunda peor humillación de toda mi vida. Ok. ¿Sí? No, no, no. Bueno, está bien. Pero me has hecho pasar la segunda peor humillación de toda mi vida. Ok, ok. Grabando en tres, dos, uno. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Pero me has hecho pasar la segunda peor humillación de toda mi vida. Lo que salió. Lo que salió. Lo que salió. Tres, dos, uno. Bueno, está bien. Pero me has hecho pasar la segunda peor humillación de toda mi vida. Pues del 1 al 10 1, 4, 1, 10 0 7 Lo voy a grabar acá Ahora va mi parte como excelsa Si no es hallar así Y yo me desconcentraste Que no me lo he aprendido Y cuando se probó las zapatillas y tuvo que traerse las puestas porque se le atoró un juanete Ok Y cuando se probó las zapatillas y tuvo que traerse las puestas porque se le atoró un juanete ¡Ahhh! ¡Un perro! ¡Qué mario! ¡Qué onda! Ahora vas tú 3, 2, 1 Esa es la tercera peor ¿Me sale? ¿Me sale? ¿Sí? 3, 2, 1 3, 2, 1 Bueno, ya mi hijito Ya, 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 ya Esa es la tercera peor Humillado Ok ¿Qué opinas? 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 ¡Adiós!